Por un momento me presento, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy vuelvo, o sea, voy a volver. Intentar seguir subiendo vídeos, pero ahora vamos a volver tranquilos con un vídeo de Brawl Stars. Y os explico en qué ha avanzado. Creo que no me han tocado ninguno más después de Mr. P. Tengo algo para subir al 9. Ya me han quedado a la Shelly de Aldeina Media, lo sabíais. Tengo muchos para que me toquen sus estelares. Bueno, pero lo importante, subí a la PAM y al Nani a 600 copas. Y ahora pues me han quitado copas y estoy intentando volver a llevarlas a las 650. Para subir un poco y que me las bajen a 625. Solo. Y bueno, vamos a intentarlo aquí en una partidita en solitario. Esas cacas son del primo. Vamos a ver si podemos pillar esta cajita. No, es que ya en cuanto me dé me mata. Creo que me la robaba, no. Lo sabía. No, tío. No voy a hacer nada. Me ha metido en el medio muy agresivamente. Me han pusillado entre los dos y ya está. Estoy perdida. Bueno, voy a jugar primero con Nani, que lo tengo a menos copas porque empecé a perder. Pero antes he estado jugando un rato y he empezado a volver a subir. Y bueno, vamos a ver. A ver, esta caja es mía, Tara. Gracias. Vamos a ver si podemos conseguir un poco de ulti. Ay, le doy sin querer. Ahí le doy. No tengo básicos. Así que vamos a salir de aquí. Vale, cuidado porque aquí se suele meter mucha gente. Vamos a darle otro ataque. Vale. Ahí en diagonal hay alguien. Vamos a bordear todo este arbusto. Uf, ahí hay un león. Sí, yo creo que me marca el león. Uf, no me da ni el león. Me lo voy a llevar yo. Vamos a ver si le damos un poco la pan. Ahí, un poquillo. Uf, esa baby. Esa es mía. Uf, uy, 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 uy. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. Dime que aquí no hay nadie, por favor. a estas copas la gente es muy rata esta copa la gente es que es muy rata muy ratona vamos a jugar como la gente en plan las últimas partidas está jugando yo más agresivo de ganar alguna con nani con pam es imposible ganar agresivamente aquí tenemos un buen bufete ahí para ahorrar un básico nos ponemos con 4 esta vive creo que sabe que no tengo básicos cuando pase por ahí me va a empujar ahora me la he jugado mucho yendo a por el cubo tío con lo bien que lo había hecho con la bibi es que me daba rabia que me lo robase va a ser un vídeo todas las partidas perdidas y luego me he creado otra cuenta en la que me llamó soy malo y estoy intentando llegar con un solo personaje a rango 35 con shelly ya voy por las 600 copas antes de que no me han quitado no sé por qué ahora me quitan por hablar pero tenemos 4 a ese pan le vamos a dar un toquecito por aquí el crow por aquí otro perfecto vamos bien vamos bien en la partida ese crow le vamos a dar no se esquivó ese se la lleva se la lleva el genio ese vamos a intentar darle por aquí no es que al genio va a ser imposible acercarnos sin que nos detecte porque su básico hay que intentar deltearle de aquí perfecto se va a ir para allá tocatísimo a que bien que bien le hemos parecido vale este todo al gusto es nuestro que es un sitio en el que se suelen esconder muchos camperos ahí puede haber alguien uf esa bibi perfecto el puede ir vamos a por ella nada tío tío porque me da jugo tanto nada si es que le yo voy a dar con la ulti y ya está y creo que lo mataba lo dejaba muy tocada y venía la EMS pero claro bueno seis copas está bien no pasa nada por ahora con Nani hemos perdido solo una copa porque hemos empezado con 555 y tenemos 554 dime que eso no es un bull es que no sé dónde está primero esta caja a ver si nos chetamos un poquillo más a ver aquí cerca hay alguien así que no vamos a gastar básicos vamos a recargar vamos a recargar es que ahí dentro yo sé que hay alguien bro pues nada se ha perdido bueno lo iba a matar me lo iba a quedar yo todo pero el genio lo ha cogido y se lo lleva a él lo mata a él pues nada igual tengo tres elixires sedas curativas perfectas bien 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 y perfecto madre mía que bien se lo hemos jugado al genio también vale aquí ya ganamos copas no vamos a exploración no porque es que si hay alguien aquí me va a ver tirar la bolita y va a venir a saco a por mí y no quiero uff lo hemos dado no lo hemos dado vale muertísimo vale vale si lo llevas enani es que en ese arbusto yo sé que hay alguien bro pero es como que no quiere salir o no es que a lo mejor no hay nadie bro pues no no había nadie mira yo preocupadísimo no había nadie nada creo que soy el cheto de la partida muertito por aquí se la jugó a mucho se la jugó a mucho me quería pillar desprevenido pero yo me lo esperaba esto es que normalmente he pensado tirar yo la ulti cuando me fuese a darme teletransportada pero bueno vamos bien por ahora en la partida ocho minutos de vídeo va a salir un vídeo me va a gustar por el tema de que he empezado perdiendo todas y ahora voy a acabar ganando todas aunque por bocazas como ya digo como ya digo por bocazas perderemos esta nos hemos recuperado como me ha dado si le ha dado a la caja a la vez bueno en fin cosas que pasan en el juego que no sabemos explicar ya está me lo quedo no quiero alargarlo más bro nada tío me voy a tirar la ulti nada tío es que me pasa por bocazas me pasa por bocazas y ya está me pasa por bocazas y ya está si es que me pasa por bocazas y ya está no no hay otra explicación bocaza soy un bocaza 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 bueno joder y me la roba en toda la face yo creo que la hubiese matado a la distancia que estábamos pero no le quedaban muchos básicos yo no me la quería jugar encima que tengo muchas cajas para abrir pan y solo no hombre el max si si tuve abriéndome la caja bueno ya está ya está tío ya no te quiero para nada lo mato por lo menos lo mato lo mato lo mato pero por qué por qué todo eso por mí no que el max lo iba a poder lo podría haber matado estaba tocadísimo no se hará la serie si te mata el max ahora me parto me parto ya está me parto me parto me parto me parto me parto mira hemos perdido dos copas del inicio así que vamos a ganar esta partida vamos a conseguir dos copas o tres vamos a conseguir tres copas y este vídeo no va a rentar porque hemos perdido con pama así que bueno bueno vamos a subir un poco a subirlos y bueno por aquí se ha escondido alguien no está ahí abriendo cajas perfecto no es que aquí va a haber alguien bro vale no el carro aparecido aquí está ahí ya está para mí vale vale vamos a buscar ahora esta shelly porque yo tengo tres y la shelly tiene uno pues en fin técnicamente debería de matarla uff esa se la lleva esa se la lleva uff que muy imaginado esa se la lleva tiene la ulti cuidado vamos primo tírate bien así sin miedo aunque claro me ha robado las cajas mira mira si puedo pum ¿qué te pasa primo? si he usado la ulti y el gadget a lo tonto es que cuando he tirado la ulti pensado nada en pegarme detrás suya pero claro después me he dado cuenta que probablemente me matase ¿vale? ese primo lo quiero fuera no lo prefiero que lo nada es que no sé quien prefiero Jackie o primo aquí hay muchos ya por lo tonado si somos siete boom yo estoy jugando bien o sea uff pues apagamos lo hemos dado perfecto tenemos una buena ulti aquí puedo ver alguien nos hacemos esto a nosotros esto a nuestro terreno bien esto para nosotros vale esta partida la podemos ganar pero no quiero hablar muy pronto ay ¿qué me pasa ahora con el predil? vale damos una ala acércate damos aquí otra damos otra damos otra damos otra y matamos uff bueno ya que al principio he perdido muchas copas he fallado bastantes pero bueno diez copas recuperamos voy a dejar por aquí el vídeo espero que os haya gustado en general hemos ganado ocho copas bien me gusta y bueno si queréis que sigaos subiendo vídeo me gustaría un apoyo en este vídeo y bueno pues lo intento subir a 650 copas yo lo iré subiendo mientras y bueno espero que os guste adiós chau